Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Video Tech Family. El día de hoy, raza, les traemos videazo, videazo de un celular que está por convertirse en la promesa de este año 2022. Recientemente, como bien saben, familia, hemos asistido al Mobile World Congress 2022 que se celebró en la ciudad de Barcelona. Y ahí, Oppo, en su stand, presentó sus dos cargas rápidas más veloces que tiene. Uno, la de 150W que ya está disponible en el mercado y la segunda, la de 240W que está todavía en desarrollo. Vaya, ningún celular que esté disponible a la venta tiene esta tecnología de carga rápida. Pero ojo, que el teléfono del cual vamos a hablar el día de hoy promete y promete muchísima, muchísima carga rápida. El teléfono del cual estamos hablando es el recién presentado Realme GT Neo 3. Y empecémosle contando, familia, que aquí tenemos dos versiones de este nuevo Realme GT Neo 3. Una de 80W y la más pro de 150W. Aunque ambos tienen características práctica prácticamente similares. En la pantalla de estos dispositivos cuenta con un panel de tecnología AMOLED de 6.7 pulgadas a resolución Full HD+. Con una taza de refresco de 120Hz y ojo, una taza de muestreo táctil de hasta 1000Hz. Además que vienen protegidos por Corning Gorilla Glass 5. En el procesador, vaya chulada que han puesto. El mismísimo Dimensity 8100 recién presentado. Un procesador de 5 nanómetros que va y está dando una potencia brutal. Muy pero muy similar a un Snapdragon 888+. ¿Qué más queremos en potencia con este procesador de Realme? En el apartado interno tenemos ajustes desde 6, 8 y hasta 12 GB de RAM de tecnología DDR5. Y almacenamiento interno de 128 y 256 GB de tecnología UFS 3.1. Obviamente movidos bajo la capa de personalización de Realme. Realme UI 3.0. En el apartado de la cámara de este telefonazo, contamos con un sensor principal Sony IMX 766 de 50 megapíxeles. Este sensor, obviamente, trae estabilización óptica de imagen. ¿Para qué sirve? Rápidamente para que nuestras fotografías o nuestro video no salga muy movido. Si estamos grabando y caminando, por ejemplo, lo que va a permitir es que nuestro video no se vea con ese efecto gelatina. Además que lo acompaña otro sensor de 8 megapíxeles de tipo gran angular y un último sensor de tipo macro de 2 megapíxeles. Con un acercamiento de hasta 4 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que a 4 centímetros de distancia podríamos captar fotografías muy, muy chulas de objetos bastante pequeños. Algo que quizá no les gusta a muchos, pero para los amantes de la fotografía puede ser una cualidad muy atractiva. Una de las características diferenciadoras de estos dispositivos es que en estos ambos modelos tenemos diferente capacidad de batería. Y esto va relacionado directamente también con la carga rápida de estos teléfonos. Por ejemplo, en la versión estándar, es decir, la que cuenta con los 80 watts, que de estándar no tiene nada, tiene 5000 mAh de autonomía. Mientras que la segunda versión, la de 150 watts de carga rápida, tiene 4500 mAh de autonomía. Menos autonomía, pero casi el doble de carga rápida. Según Realme nos ha dicho que en solo 5 minutos, ojo, solo 5 minutos familia, tendríamos cargado más del 50% de este Realme GT Neo 3. Y ojo, que porque creemos que tiene una carga rápida de 150 watts, la batería se va a deteriorar muy rápido. Esto no es así. La marca ha dicho que ha incluido una tecnología especial en este teléfono para ayudar a que este dispositivo tenga hasta 1600 ciclos de carga con una vida útil del 80% de la batería. 1600 ciclos de vida útil familia traducido a un uso común de un smartphone, estaríamos hablando de 5 años de uso cargándolo y descargándolo todos los días. Sin duda, una de las mejores promesas que tendremos este año 2022. Otros datos interesantes de este teléfono es que tenemos el lector de huellas bajo pantalla. Pero este lector de huellas no es un sensor común, sino que además está adaptado para medir también nuestro ritmo cardíaco. Una característica que creo hasta el momento ningún teléfono ha implementado más junto al lector de huellas. Además, algo que le da un plus muy atractivo. El teléfono también cuenta con altavoces duales con sonido Dolby Atmos, certificación Hi-Res, Bluetooth, NFC y lo mejor de todo familia, su precio. Precios prácticamente insuperables. Para la versión estándar de 80 watts con 5000 mAh de autonomía, que prácticamente es el mismo teléfono, salió en un precio aproximado de 315 dólares. Si convertimos a pesos mexicanos, estaríamos hablando de 7 mil pesos por este telefonazo. Eso, vaya ganguísima. Mientras que si nos vamos a la versión de 150 watts con 4500 mAh, estaríamos hablando de un precio de 410 dólares. Un promedio por ahí de 9 mil pesos mexicanos. Precios como podemos ver bastante, bastante atractivos. Prácticamente insuperables. Como podemos ver raza, Realme se está convirtiendo en la empresa de más rápido crecimiento en este mundo de los smartphones. En tan solo 3 años ha crecido mucho más rápido que lo que Xiaomi creció en este lapso de tiempo. Y esto por lo bien que lo están haciendo con sus dispositivos. Y este nuevo Realme GT Neo 3 es el claro ejemplo. Espero familia que este video les haya gustado mucho, pero sobre todo les haya ayudado más. Si es así ya lo saben, no duden en dejar su like, suscribirse al canal y dejar su comentario, que no les cuesta nada. Aquí ustedes son los más, más importantes en el canal. Les mando un saludo. Yo soy Memo y nos vemos en el próximo videotech. Bye.